Así es, y en otra información de aquí del patio, el expresidente de la República, Leonel Fernández, planteó que la recién creada Fiscalía Electoral debería de oficio investigar a los responsables que se produjeron durante 21 fallas en el sistema de votación automatizada que se documentan en el informe de auditoría efectuado en el día de hoy, martes 21 del presente mes, muy fuerte, de verdad que sí, los políticos están pues candente con relación a pesar de que también muchos están trabajando con lo que tiene que ver con el COVID-19, pues también mantienen a la ciudadanía con relación a las elecciones que próximamente se estarán celebrando aquí en la República Dominicana, las cuales eran para el 17 de mayo próximo, pero fueron pospuestas para el día 5 de julio de este año 2020. Siguen trabajando en las calles, montando vallas, tanto el Partido Oficialista como el Partido Opositor y los demás partidos que van a participar en las contiendas electorales del próximo mes de julio. Y sin saber, claro, y sin saber si realmente serán el 5 de julio, porque como se ha extendido mucho... Sí, pero yo voy a decir algo, y no, porque vivimos en un país libre e independiente, y Mamola ahorita cuando esté en el ARTV me podrá corregir esa parte, o cualquier televidente tiene todo el derecho. La gente está saliendo normal a las calles, tú lo sabes, que están aglutinados, tú misma lo acabas de decir, lo que va a hacer Abel Martínez y muy bien por él. Entonces no pueden venir cuando se vayan a celebrar las elecciones el próximo 5 de julio, a venir a decir que no quieren ir a votar porque tienen miedo a la pandemia. No pueden venir que tienen miedo porque están saliendo normal, como las principales autoridades, tanto sanitarias como judiciales, aquí en el país, andan agarrando, van más de 34 mil personas, de lo que va de cuarentena van más de 34 mil personas que han sido apresadas en el momento del toque de queda. Entonces como quiera, al día de las elecciones pueden salir a votar normal para elegir sus principales autoridades de los próximos cuatrenios. Es mi opinión. Sí, pero ahorita no pueden venir y que con la excusa. Pero así pasó con las municipales, todo estaba empezando la cuarentena y todo fueron con tapabocas y sus medidas. Sí, pero muchas personas no votó el porciento total, sino tengo la información que votó como un 50 o un 40% de la población que fueron a votar. Sí, bueno, yo creo que eso es verdad, lo del tema de la pandemia, pues si la gente está saliendo, como que sin nada. Yo he dejado el 17 de mayo y hemos salido de eso, porque la gente está saliendo, pero la fila de los bancos, yo creo que tú la veas, y la de los diferentes supermercados del país. El envío de dinero, mira, en las romanas hay un mercado donde venden todo tipo de productos agrícolas, pues las personas están así, aglutinadas, como si fuera un panal de abeja. Entonces, no pueden venir con la excusa el día de las elecciones, hay que ir a votar, ¿verdad que sí? Claro, manteniendo sus medidas preventivas, su mascarilla, sus guantes, como quieran. Pero que ahorita la gente va a querer que le den dinero para ir a votar. ¡Gracias!